Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Segundo Día de Dev Day for Women. Estamos muy contentas, creo que ayer tuvimos una gran experiencia, tuvimos excelentes contenidos, muchísimas gracias a todas las speakers que compartieron con nosotros. También por ahí estuvieron las comunidades, relaciones de comunidades, y luego en el networking, pues pudimos contactar con ellas, con las comunidades y con los patrocinadores, que también quiero agradecer mucho su apoyo, porque sin ustedes, pues, este evento no sería posible. Entonces, bueno, ahora sí, les presento, están con nosotros Sol Estrada, no les voy a dar su video de todo, ya les pido que busquen, si no las conocen, todo mundo las conoce. Sol Estrada, está Arce Requena, está Yuli Juliana Reina, está con nosotros también, Ana Luz Loyo y Loida Luis, Lloyd Ux. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad es que es mi, mi así, las contacté y les dije, oigan, ¿por qué no hacemos un pan en el Dev Day for Women? Yo quiero saber qué está pasando, cómo vamos, ¿no? O sea, llevamos años ya en este esfuerzo de apoyar la diversidad y la inclusión. ¿Realmente ha mejorado la situación o qué es lo que ha sucedido? Y bueno, voy a empezar poniendo, armamos como una serie de preguntas, pero igual para ustedes, los participantes, por favor, comenten, pregúntenos, si tienen algún, algo que quieran saber. Y bueno, ¿cómo ven que está el panorama? No sé, no nos pusimos de acuerdo en orden si alguien iba a hablar, así que adelante. Pues si quieren yo empiezo, aquí a la niña de los números, ¿no? Ya saben que me encanta y he hecho algunas investigaciones. Sinceramente, les debo las del 2022, 2020 y 2022, porque no las he encontrado. Pero bueno, ¿qué hay de diferente en temas de diversidad? Yo creo que la visibilidad, y aquí a lo mejor Arce me va a contradecir o no, pero yo creo que la visibilidad de que tenemos un problema. O sea, hoy las mujeres nos estamos dando cuenta que tenemos un problema, que no estamos siendo representadas y los números no mienten. Si bien hoy sabemos o estamos mucho más atentas, y lo digo desde mi lado, cuando haces una entrevista y te hacen más planning, cuando te hacen una entrevista y te ofrecen menos de lo que dice la vacante, o cuando vas a un lugar y tú eres la persona que va a exponer, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa muy seguido que cuando yo tengo que ir a alguna reunión con algún comité o con algún tomador de decisiones, pues la mayoría son hombres, ¿no? Entonces, los números, esos números no han cambiado, ¿no? El hecho de que seguimos siendo el 20% de las personas que nos dedicamos a algo en los sistemas somos mujeres y sigue siendo el 11% de esos tomadores de decisiones a nivel mundial somos mujeres. Entonces, creo que los números no han cambiado, lo que sí ha cambiado es la visibilidad y que las mujeres hoy estamos mucho más conscientes que tengamos un problema de representación. Muy de acuerdo contigo, Solecito. Sí, es verdad que estos números lamentablemente no han cambiado. Yo los veo del lado de RH en cuanto a contrataciones, en cuanto a salidas, y justamente coincido contigo en que la mayoría de los puestos de tomadores de decisiones siguen siendo de hombres, muchos de los cuales se justifican diciendo como, uy, pero abajo de mí está lleno de mujeres, queridos hombres, compañeritos. La verdad es que eso no es suficiente. Necesitamos más mujeres en puestos de tomadores de decisiones. Otra cosa que sí ha cambiado afortunadamente es que tenemos más espacios para estar unidas. Justo como este evento es súper bonito, se han creado más comunidades, se han creado más líderes, chicas de comunidades que están abriendo justo estos espacios de inclusión para todas las personitas que se identifiquen como mujeres. Entonces, a ese sí le daría un súper punto más que hemos subido en la escala de visibilidad en cuanto a mujeres. Chicas, ustedes desde sus equipos técnicos, ¿cómo ven la onda? Si quieren, yo sigo. Pues, bueno, yo lo veo desde dos puntos, ¿no? Uno es la docencia, que pues ya tengo varios años ahí y seguimos siendo minoría, ¿no? Eso es un hecho y que seguimos no creyéndolas. La mayoría de las alumnas, estudiantes que se acercan a preguntarme, realmente son muy pocas las que se avientan a un rol técnico, ¿no? O una parte técnica, para empezar, ¿no? Y de ahí, pues, las que se avientan de pronto dudan, ¿no? Y creo que eso es lo que también nos hace falta trabajar mucho, ¿no? Como estar seguras de que, pues, sí somos mujeres, pero pues no somos menos capaces. Incluso yo, yo he dudado de mí misma en algún momento, si puedo, no puedo. Creo que eso, vaya, todos lo tenemos que trabajar, pero en esta área sí es como, de pronto ves tantos hombres que dices, ay, ¿yo qué hago aquí, no? Este, sí, a pesar de todo lo que traes detrás, ¿no? Por muchos estudios. Y en la parte laboral, pues, lo que sí veo es que ya hay más mujeres, porque sí hay, pero no tantas, no tantas. Y en la parte, al menos como desarrollador, yo he visto pocas. O sea, yo me rodeo de varones. Bueno, yo, parte de las comunidades, ahora sí que es más como mi área, creo que tengo bastante tiempo trabajando con comunidades, tanto de open source, como de mujeres, como de ciertos lenguajes de programación. He visto que sí hay más mujeres, totalmente, pero siento que aún les falta mucho el tema de aprendizaje, de saber convivir. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo las mismas actitudes, seguimos teniendo tanto hombres como mujeres, porque las mujeres también tenemos ciertos micromachismos. Entonces, si antes eras la única mujer y empieza a haber una onda de que llegan muchas más mujeres, entonces, pues, cambia la forma en que te empiezan a tratar, porque ya no eres la única, ya son más. Seguimos sin aprender cómo convivir entre todos. A pesar de que sí hay más comunidades de mujeres, que en cierta parte lo agradezco, porque recuerdo que antes aquí el Death Day for Women, nosotras éramos como cada año la ponente, un speaker, cada año éramos nosotros. Hasta que un año creo que le dije solo a Loida, fue como de yo ya no quiero participar, porque quiero que haya más personas participando allá, ¿no? Eso sí ha cambiado aquí, por ejemplo, el Death Day for Women, que ya hay más mujeres, ya he visto a diferentes caras estar participando año con año, y eso quiere decir que sí hay más mujeres que están adentrando y que están apoyando este tema. Pero aún nos falta mucho aprender a entrar dentro de la convivencia, de cómo debe de ser, de cómo debemos de tratarnos, de qué políticas o guías debemos de tener dentro de nuestras comunidades para poder resolver este tipo de problemas que se están dando también en las empresas, de que, ah, bueno, sí queremos más mujeres, más mujeres, pero qué vas a hacer con tanta mujer allá adentro, le vas a dar los mismos tratos, le vas a dar los mismos sueldos, le vas a, o sea, ¿qué va a pasar, no? ¿Para qué quieres más mujeres? Entonces, desde mi punto de vista sí hay más mujeres, pero aún nos falta un poquito más trabajar en esos temas. Bueno, yo voy a hablar un poquito más de parte de la industria. La verdad es que sí hay mujeres, o sea, he visto más tener, mientras me acerco más a empresas, sí veo mujeres trabajando, que han, ¿cuál es un problema que veo? Que hay muy pocos puestos juniors que permitan el desarrollo y crecimiento de entrada de mujeres, ¿no? O sea, generalmente todas las empresas dicen que era un senior, que era un senior, que era un senior, pero muy pocas empresas apuestan a dejar entrar talento nuevo que vaya creciendo en ellas, ¿no? Entonces, si tú poco dejas entrar talento nuevo y luego contratas talento con experiencia, pocas veces siendo mujer también no te permiten llegar a un puesto como de tech lead o de liderazgo en toma de decisiones de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil decir, me voy a traer al amigo, me voy a traer a un hombre que tiene más experiencia, que permitir incluso a una mujer que va creciendo en tu empresa que tome esos puestos de liderazgo, ¿no? Entonces, he estado, a mí me encanta hacer entrevistas técnicas de empresas, startups y todo eso, y de 100 que haya entrevistado, solo una sola startup, hay una CEO que es mujer. Entonces, ahí también mandan números que dices, ¿de cuántas empresas están formadas por mujeres que tengan valores por mujeres? Y la única empresa que he conocido que tiene una CEO mujer, sus valores son completamente diferentes a cuando trabajas en una empresa dirigida y rodeada por hombres. Entonces, como que prácticamente dices, bueno, sí, estoy dejando entrar a esas mujeres. Claro que sí, sí hay puestos y sí estamos entrando. ¿Qué pasa? Que no hay un plan de carrera que permita crecer a las mujeres y decir, aspiramos a llegar a un rol del liderazgo, porque podemos y tenemos las capacidades muchísimo más a veces que los hombres, pero prefiere muchas veces decir, prefiere un hombre que una mujer. Y es donde yo digo que las empresas no están preparadas para decir, vamos a abrir estos puestos, vamos a permitir que mujeres lideren algunos temas de desarrollo. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados. Sí estamos entrando, pero no estamos creciendo, creo, completamente. Y justamente era el siguiente tema que les quería mencionar, que realmente, ¿qué están haciendo diferente las organizaciones? Si es que están haciendo algo. Y, ok, ven que les falta, pero pues es básicamente lo que ahorita estaba diciendo Loida, que no hay un plan de carrera realmente pensado para apoyar a las mujeres. Y, bueno, creo que además de que no están apoyando a las mujeres, que no tienen esa visión que a ver qué realmente es lo que es el tema de inclusión. Por ejemplo, no recibir puestos junior. Y, bueno, poder ser más inclusivo, obviamente va a ayudar a que haya más mujeres. Pero, bueno, quiero escuchar de ustedes cuál es su perspectiva en este tema. Voy a hablar de lo que me pasó a mí hace unos meses que empecé a buscar trabajo. Bueno, el año pasado decidí detenerme un poco, mi carrera profesional por temas personales. Dejé de elaborar tres meses. Y ya después que dije, bueno, ya estoy lista, ya estoy mejor, voy a empezar a buscar nuevos empleos, ¿no? Quiero aspirar a un rol de tomadora de decisiones. Y lo busqué así, ¿no? Que pudiera yo ser, no sé, directora de la parte de agilidad o de la práctica de agilidad. Si bien saben, yo en este momento me desempeño en el rol de enterprise agile coach, ¿no? Que ayudo a las organizaciones a adoptar estos marcos de agilidad. Y entonces dije, bueno, si hoy tengo una carrera, la verdad es que bastante provechosa, tengo muchos conocimientos, puedo aspirar a ese rol. Y busqué empresas, ¿no? Que tuvieran este tema de diversidad, de inclusión. Y llegué a una, ¿no? Que precisamente estaba buscando el rol del líder de la práctica de agilidad. Es muy sonado en las redes. Tienen ahí, explican su código de diversidad, de inclusión. Y la verdad es que la entrevista fue un total desastre. ¿Por qué fue un desastre? Porque se convirtió en un examen, ¿no? La persona que me entrevistó era un caballero. Y cuando sintió que podía yo saber más que él, empezó a subir el tono. En lugar de hacer una entrevista, pasó a hacer un examen. Y terminó haciéndome mansplaining, ¿no? Terminó diciéndome, déjame y te explico, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, te escucho. Porque seguramente tienes algo importante que decirme. Pero todo lo que me dijo estaba erróneo. Entonces, se veía que no tenía experiencia, ¿no? O sea, que si bien sabía cosas del libro, pero no tenía como experiencia aplicándolos. Y yo me bajé del proceso. O sea, yo le hablé a la persona de reclutamiento y le dije, oye, mira, pasó esto en la entrevista. Yo me bajo del proceso porque, pues mira, me hicieron mansplaining, pasó esto, me sentí incómoda. Y no es algo que yo esté buscando. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que iba a pasar cuando yo de verdad tuviera que tomar una decisión? Pues las personas que estaban atrás de mí o junto a mí no lo iban a permitir. Entonces, si bien, si hay empresas que tienen todos estos reglamentos de diversidad e inclusión, a veces no somos capaces de verdad de llevarlo a, pues, a la práctica, ¿no? No sé, ¿qué otras experiencias han tenido, no? Y te platico una, les platico una. Hace, el año pasado también estuve buscando trabajo, entrevistando y preguntas que me gustaban hacer precisamente de diversidad e inclusión. En la entrevista es, si yo llego y destapo los sueldos de la empresa, ¿cómo los voy a encontrar? ¿Voy a encontrar a las mujeres parejas con los hombres o los voy a encontrar disparejos? Sorprendentemente, muchas empresas me decían como, no, la verdad es que sí, estamos muy parejos o estamos a la par, pero nunca me dijeron, son exactamente iguales o incluso hay más mujeres que ganan más que hombres. Simplemente era una respuesta aproximada. Entonces, ahí me habla como de lo que dice Sol. Sí estamos haciendo cosas nuevas, pero lo que ya está mal, no nos estamos enfocando en mejorarlo o en repararlo. Otra pregunta que también me gusta hacer de inclusividad es, ¿qué se está haciendo para que haya estos planes de carrera, para que tengamos un espacio en las mujeres? Y normalmente las empresas ya están teniendo como su comunidad interna de mujeres. ¿Qué hacen? Pues no sabemos porque muchas son internas y ahí se queda. No lo traen afuera a decir como, oye, ven a trabajar aquí porque ya tenemos esto, tenemos un plan de carrera, tenemos un plan para que seas mamá y puedas ser manager al mismo tiempo y no tengas problemas en ninguno de los dos lados. Ven a ser líder. Simplemente hay como, pues sí, tenemos este grupo. Llegas a la empresa, entras al grupo y resulta que pues hacen actividades como nos juntamos una vez al mes a hablar, no sé, de cómo nos sentimos, que está súper bien y es muy bonito. Pero no hay un plan de carrera, no hay cómo voy a crecer, cómo me va a ayudar la empresa a saltar, a pasar estas dificultades que ya existen y no se está trabajando hacia atrás. Eso es lo que yo veo principalmente. Sí, como tener un plan en serio, ¿no? Y yo veo que también, bueno, a veces eso siento, no siempre, que las dejan tener su comunidad, que las dejan ir a Dev Day for Women y siento desgraciadamente que nos dan un poco el avión. Así como que, ah, sí, déjalas, ahí están bien, hay mujeres y ya, ¿no? Pero como que no toman en serio que realmente tienen que cambiar muchas cosas en su organización. No sé quién más quiere opinar algo. Bueno. Ah, dale, dale, dale. Hasta aquí. Es muy difícil, ¿sabes? O sea, justo hablando de la experiencia de Sol, el año pasado yo decidí que me quería, que si me quería mover, quería yo moverme a un puesto de liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues dije, ya tengo tantos años de experiencia, ya tengo, puedo, puedo aspirar a un Tech Lead sin ningún problema. ¿Qué pasó? Que cuando yo preguntaba y me decía, no, no, no más te queremos para esto. Pero yo les decía directamente, yo estoy aspirando a buscar que tu empresa tenga un espacio para que yo sea Tech Lead, muchas empresas se bajaban. ¿Por qué? Porque te decía, no, no estamos buscando, aunque sí tuviera la oportunidad de querer contratar un Tech Lead. ¿Qué está pasando? No, o sea, te dicen, sí, bienvenida a las mujeres, tenemos mujeres, en el equipo está creciendo, contratamos, pero cuando tú le dices abiertamente, yo estoy aspirando a llegar a un puesto de liderazgo, donde yo pueda tomar las decisiones, ahí como que ya no les gusta. Como que te dicen, no, pues vamos a ver, por el momento no. Y yo sí, me decían, por el momento no, y no es su plan, muchas gracias, yo no tengo nada que ver con ustedes. ¿Por qué? Porque en realidad sí tenían la oportunidad y sí tienen las oportunidades, pero son muy contadas las empresas que te permiten y te digan, ¿sabes qué? Tenemos esa libertad, ¿no? Tú como mujer puedes aspirar a llegar a hacer un Tech Lead sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos tienen que analizar cómo está su organización. Después de temas incómodos, tus tomas de decisiones, ¿lo van a respetar tus compañeros sí o no? Aunque tú estés tomando la mejor decisión, es muy normal para ellos cuestionar, decir, no, solo porque eres mujer, ¿no? Y empezarte a cuestionar cosas que, me encanta hacer la pregunta y decirles, ¿eso se lo cuestionarías a otro compañero o solo me lo cuestionarías a mí? Entonces, cuando yo empiezo a contestar esas preguntas y veo, digo, ¿sabes qué? Esto no es posible. Entonces, uno va dándose cuenta que aspirar a decir, ¿sabes qué? Yo como mujer desarrolladora, quiero llegar a un puesto de toma de decisión de Tech Lead y todo esto no está abierto. O sea, y a mí me encanta llegar a esas preguntas incómodas de la empresa. ¿Cuál es su plan de carrera? ¿Cómo está creciendo la organización? ¿Qué hace de inclusión? ¿Cómo manejan temas de salud mental? O sea, yo sí cuestiono temas muy fuertes. En realidad, cuando estoy entrevistando, muchas veces no es porque esté buscando trabajo, sino porque me encanta hablar de esos temas incómodos para saber cómo está. Y son temas que muy pocas veces... Y si les hablas de maternidad, olvídate. Olvídate porque ya estás en otro tema muy incómodo para muchas empresas. Es decir, ¿cómo manejan los temas de maternidad? Y quieres tomar decisiones si no tienes tiempo. Entonces, te empiezan a catalogar y abrir. Que si nosotras no empezamos a hablar de esos temas incómodos con las empresas con las que estamos aplicando y darles el feedback que saben que ustedes esto no me gustó en su proceso y está pasando, nosotros no estamos empujando a que se empiece a tocar estos temas. Si no... Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer ahí, en realidad. Y a mí me encanta abrir los temas incómodos. Y aunque me digan, esta es una chica problemática, no me importa. ¿Por qué? Porque les dejo la tarea de que empiecen a analizar qué es lo que están haciendo ellos. Ya. No sé si va a hablar Yuli, pero le gano. Ahí, ahorita que tocaron el tema de maternidad. Yo, la verdad, he optado por no hablar de la parte personal en mis trabajos porque, al menos, bueno, ustedes saben que además de... Ahora trabajo en la industria, pero, bueno, trabajaba en docencia y el entrar nuevamente en la industria a mí me costó muchísimo trabajo. O sea, empezar a hacer entrevistas, empezar a hablar otra vez de temas técnicos, porque si bien daba clases, pues se ven muchas cosas como por encima, ¿no? Entonces, tenía que volver a meterme otra vez a los fierros, digo yo. Y en entrevistas, pues, te preguntan, lógicamente. Entonces, bueno, la regué N cantidad de veces porque muchas cosas ya no recordaba. Pero tengo hasta un doctorado, ¿no? Entonces, dices, híjole, o sea, he estudiado tanto y de pronto que me cataloguen porque en ese momento estaba yo pensando que el niño estaba enfermo, etc., 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 y no tuve mente para acordarme de técnicamente cómo demonios se llamaba eso. De pronto sí es frustrante, ¿no? Esa es una. Y entonces, otra es que cuando saben que eres mamá, no solo en las entrevistas, ¿no? En las entrevistas no me ha tocado que toquen el tema. Creo que ya lo consideran algo muy delicado, como preguntarte si quieres ser mamá o tienes hijos, ¿no? Como que hasta les da miedo tocarlo. Y yo trato de no hablarlo, ¿no? Porque sí te catalogan como una persona que no tiene tiempo. Y sí, la verdad es que uno anda parado de pestañas, digo yo, todo el día tratando de equilibrar y de que las necesidades de los niños estén atendidas mientras uno está enfocado. Al menos yo trabajo desde casa y es complicado. De pronto sé para, pero nunca he faltado a mis responsabilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, de pronto sí te juzgan, ¿no? Hay un prejuzgarte por ser mamá o por querer serlo o por estar embarazada, aunque no te lo digan, aunque no toquen el tema, aunque en papel diga otra cosa. Yo creo que en la mente, no sé si es algo cultural, que creo que por ahí va el asunto. Incluso uno misma hacia otra mujer llega a hacerlo, ¿no? Tanto ser demasiado empático como apapachar demasiado porque, este, ay, pobrecita, es mamá y no puede, ¿no? Este, o simplemente no considerarlo porque pareciera que no va a tener ni la disponibilidad, ni el tiempo, ni lo que se requiere, ¿no? Y realmente, pues, tuviste que dejar de trabajar por, si decides o tienes que irte a tener tus hijos, pues, obviamente que vas a perder ese conocimiento o ese estatus, vas a tener que reincorporarte, necesitas una capacitación extra. Y, bueno, en un mundo ideal, digo, ideal después del ideal, porque el ideal es que hubiera una carrera y los beneficios que realmente necesita una mujer que quiere ser mamá, o que es mamá. Pero sería, les digo, ideal de lo ideal es que hubiera realmente un, ¿cómo se dice? Path, o sea, un camino para que, ok, ya eres mamá y quieres reincorporarte a la industria, te vamos a capacitar, te vamos a poner al día, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar todos, porque, mira, pues, ahora vemos esto y tú te quedaste en esto. Pues, sí, pero ayúdenme, ¿no? O sea, tengo que regresar a trabajar. Y, bueno, creo que para eso nos han apoyado muchísimo las comunidades, que, bueno, era el siguiente tema que quería tratar y que ya han estado mencionando ahorita. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto porque cuando empezó el Dev Day for Women, creo que como hace 10, como 10 años, me parece, este, creo que habían dos comunidades, era Women Who Code, Colima, ¿quién más? Creo que ya nada más, ¿no? En México. Y entonces empezaron ahí, dijimos, no, hay que organizar más. Y, bueno, yo no me metí exactamente a organizar una comunidad, pero dije, bueno, pero Software Guru, ¿qué puede hacer? Apoyar a esas comunidades, a que tengan un foro, a que, no sé, a todo lo que se pueda. Por ejemplo, ahorita les apoyamos a hacer streaming, no solo a comunidades de mujeres, sino de todo. Empezamos a ver cómo les ayudamos, qué necesitan, ¿no? Acercarnos con esas comunidades a ver qué necesitan. Pero, bueno, no sé si quieren compartir un poco más de qué te ayuda como comunidad, por qué queremos que haya más comunidades, por qué tienes que estar en una comunidad. Ahorita me voy a regresar al tema de liderazgo, porque, bueno, ahorita seguimos con eso. Pero, bueno, ahorita hablando de, no sé si, perdón, ¿alguien más quería comentar después de Ana? Ok. Entonces, bueno, no sé, a ver, ahí, Yuli, dijiste que tú eres, estás súper involucrada con las comunidades. Sí, yo recuerdo desde que empezó Adaptate for Women, éramos muy pocas las comunidades que había, era muy difícil entrar a una comunidad, más en ciertas áreas, ¿no? Porque las comunidades, ahorita ya hay comunidades de, ah, ok, vamos a ser la comunidad de mujeres en tecnología, vamos a ser la comunidad de queers en tecnología, de trans en tecnología. Y ya se están abriendo más este espacio, no solo para mujeres, sino para todas las demás personas que somos minoría, ¿no? Y está muy, muy padre, cada vez lo veo crecer más. El problema que sigue existiendo dentro de las comunidades es que a fuerzas hay personas que dicen, ¿y es que es solo para mujeres? Y es como de, oye, es que no tenemos problema que haya más personas, pero puedes entrar sin ningún problema, porque nunca nos hemos negado al derecho de admisión a hombres, ni nada, pero es como de, oye, es nuestro único espacio seguro donde nosotros nos reunimos, donde nosotros hacemos esto. En lugar de decir, oye, puedo entrar, yo puedo decir, oye, tengo amigas, las voy a invitar, las voy a traer, y les voy a decir, miren, está este evento que se está poniendo muy padre, ¿no? Y eso es algo que no hemos cambiado. Y la otra es que cuando empiezan comunidades, empiezan las comunidades y todo, ¿no? Una charla que di hace unos meses fue sobre el gatekeeping en comunidades, ¿no? Más que nada, tanto en open source como en comunidades, de todo lo que se sigue viendo. Y se sigue viendo mucho más planning dentro de, por ejemplo, cada vez que entras a comunidades de, por ejemplo, yo estoy en la de Ross, ¿no? Ahí es una comunidad hermosa, es una comunidad muy bonita, creció siendo una comunidad muy bonita, pero luego entras a otro tipo de lenguajes de programación y ya te empiezan como a mirar feo, de seguro te creen que eres diseñadora o UX, no sé por qué nos encajan en esas posiciones. Este y te empiezan como a hacer preguntas más fuertes. ¿Por qué? Porque todavía seguimos defendiéndonos y todavía tenemos que demostrar que sí sabemos. Ese es un problema, a diferencia de que venga una persona y nos diga, ¿no? Y es por eso que siguen creciendo las comunidades mujeres, porque necesitamos más este tipo de espacios seguros, necesitamos más esta visibilidad, necesitamos más este tipo de espacios donde podamos alzar la voz y decir, oigan, la estamos regando todavía en todo esto, ¿no? Que sí estamos mejorando, que sí hay comunidades muy bonitas que están creciendo, pero ¿cuándo va a haber esas comunidades que yo quisiera que hubiera las comunidades mixtas donde sí existiéramos en conjunto, ¿no? ¿Por qué tener que estar haciendo los espacios seguros? ¿Por qué? ¿Para qué los necesitamos? Entonces, qué mejor, sí podemos hacer mil comunidades, pero estaría mejor tener un espacio seguro para todos y poder convivir en ese mismo. Entonces, así es como lo veo. Para mí creo que hasta ahorita ha sido una utopía que lleguemos a eso. Creo que son muy pocas las comunidades que conozco que tienen eso. Y no es propaganda de erros, pero realmente creo que son las comunidades muy bonitas que tiene eso, ¿no? O sea, tiene sus guías de participación, tiene sus códigos de conducta, este, tiene como todo ese espacio seguro para que todas las personas puedan participar. Entonces, pero de ahí, aquí en Latinoamérica, que podamos llegar a hacer algo así, pues, creo que algunos ya están trabajando en esos detalles. he visto comunidades aquí en Guadalajara que lo están haciendo y está muy padre y espero que así en otros estados lo sigamos haciendo, no que sigamos haciendo esos pasos seguros para todos, para que no tengamos que hacer miles pasos seguros solamente de ciertas personas. O sea, todos esos nichos podamos juntarnos. Creo que es la utopía que yo quisiera en comunidades. No sé si alguien más quiere comentar algo. Comunidades. Mi experiencia fue un poco extraña porque cuando yo empecé a entrar a comunidades y a venir al Dev Day for Women, estaba reclutando en IT. Entonces, en comunidades mixtas era como, ay, pero ella es mujer, ella es reclutadora ahí. Nada más viene a reclutarnos, realmente no viene al Meetup a aprender, no viene a hacer preguntas, ella no desarrolla. Y curiosamente, antes no había espacios gratuitos o accesibles para aprender a desarrollar. Hoy en día hay varios bootcamps gratuitos, hay cursos, hay material dado por y para mujeres para aprender a desarrollar. Y aunque no tengas el perfil, te aceptan. A mí, las comunidades de mujeres me abrieron las puertas, no me consternaron como de, oye, es que tú no desarrollas, tú no haces testing, tú no haces data. Fue al contrario, como de, oye, tú reclutas, ayúdame con temas de empleabilidad. Y se me abrió un espacio, no se me cuestionó, y se me aceptó como la mujer trabajando en IT que soy. Entonces, eso yo le agradezco mucho a las comunidades de mujeres. Como dice Julie, mi utopía también sería que llegar y no ser cuestionada como de, ay, aparte de que es mujer, pues ni desarrolla, ni mete su cuchara en temas técnicos. Porque, pues además, tú, tú qué sabes de, de mi trasfondo, ¿sabes? Si ya empecé a aprenderlo, si tengo bases, no. Hay, hay que quitarnos esos, eh, prejuicios de, ella, ¿por qué está aquí? A lo mejor, no tiene background de IT, pero sí quiere aprender. A lo mejor es una mujer que no se le dio, eh, no tuvo las oportunidades de estudiar una carrera de IT, por tiempo, dinero, por el juicio, y una comunidad es un espacio para que ella pueda aprender de otras maneras, en otros tiempos. Entonces, sí hay que quitarnos esa, esa bandita, esa mentalidad de, ¿por qué ella está aquí si es mujer? Y por qué si no sabe de IT, viene a esta comunidad. Como les digo, esto ha evolucionado mucho, yo estoy muy feliz, me siento súper acogida y súper apoyada, por varias comunidades, en especial TecnoLatina. Espero que siga así, y que encontremos de estos espacios mixtos, donde ya todas nos sentamos seguras, eh, de estar ahí, y nos sigamos apoyando. Creo que Sol, querías comentar algo. Sí, eh, pues, la verdad es que a mí me hubiera gustado, eh, que cuando yo estudiaba, no la universidad hubiera estas comunidades, porque en ese momento no la sabía, ¿no? Y no, no voy a decir hace cuánto estudié en la universidad. Y, eh, una de las cosas, ¿no?, que, que yo siempre le he agradecido a la comunidad, uno, pues, es el, el Dev Day for Women, fue mi primera comunidad, fue mi primera charla que di, de ahí me llevó al estrellato, y, y gracias, Mara, ¿no? De ahí conocí a Julie, conocí a Lloyd, que me invitaron a ser parte de Women Who Code Ciudad de México, después conocí a Ana y me invitó a escribir y a ser parte de Temashtiani, entonces, las comunidades de mujeres en tecnología a mí me han soportado, a mí me han ayudado, y, y esto, el, el, el hoy estar aquí, compartir estas experiencias o compartir en estos paneles, para mí es una forma de regresarle a la comunidad todo lo que la comunidad ha hecho por mí. Entonces, sí, sí creo, y estoy de acuerdo con todas ustedes, hay espacios seguros, y, y por eso los creamos nosotros, por ejemplo, hace algunos años también creamos una comunidad de agilidad para mujeres, ¿no? Y uno de las, de los cuestionamientos que nos hacían por ahí en Twitter, es, obviamente, los caballeros, que, que por qué hacíamos espacios de agilidad solo para mujeres, ¿no? Y volvemos al tema que dijo Julie, no solo es para mujeres, ¿no? O sea, es un espacio seguro, que todos están invitados, pero el cuestionamiento era de que, ¿por qué? ¿Por qué creábamos esos espacios? ¿Por qué nos, nos dividíamos, ¿no? y ahí entre, entre la serie de, de, de comentarios que había, pues en realidad es porque nosotras necesitamos ambientes seguros, ¿no? Justo por lo que acaba de decir Arce, de no ser cuestionadas, de sentirnos cómodas compartiendo nuestro conocimiento, ¿por qué? Porque compartir nuestro conocimiento se vuelve, en otro foro diferente, se vuelve un tema de cuestionamientos, de exámenes, de, o sea, los, los caballeros te cuestionan más a ti como mujer, como ellos mismos se cuestionan a sí mismos, ¿no? El conocimiento a nosotras nos es cuestionado más duramente que en otros foros. Entonces, sí es un tema de sentirnos seguras al compartir ese conocimiento y tenemos mucho conocimiento. Este panel son mujeres que yo admiro y quiero y son mujeres que me han soportado en mi carrera, me han soportado en estos eventos, me han soportado en la comunidad y yo me siento cómoda haciendo eso, pero seguramente si voy a otro foro donde la mayoría son caballeros, seguramente haré mis aportaciones lo más sensata posible, pero no me siento igual de cómoda. Entonces, sí, sí hay que entender, y este es como un mensaje para toda la comunidad, sí hay que entender que estos foros es para que nosotras nos sintamos seguras, porque hay mucho conocimiento y hay que compartirlo, porque para eso es el conocimiento, para que se comparta. Entonces, les, mi mensaje es para los caballeros que no nos, nos cuestionan ese conocimiento, que también nos den la oportunidad de compartirlo y que seguramente tenemos muchísimo más contexto y otras experiencias, porque simplemente somos otro mundo, somos otro género, pensamos de manera diferente, nuestro cerebro está organizado de manera diferente que el sexo masculino, que nos den la oportunidad de compartir ese conocimiento. Ay, ya no sé qué iba a decir, estaba viendo las preguntas y los comentarios, pero ya me acordé. Este, yo también sueño así igual que Yuli, o sea, debería de existir lugares seguros no solo de mujeres, sino, y no solo en las comunidades, sino también en las organizaciones. Y yo, en lo personal, creo que lo que nos está haciendo falta es, ok, ya tenemos espacios para esas mujeres, y ya entendemos cuál es nuestra situación y dónde estamos paradas, ¿no? Y qué es lo que quisiéramos. Pero del otro lado, nuestros aliados, y o los hombres, y o los directivos, ¿lo entienden? Porque yo he visto que, cero, o sea, dicen, es que sí, sí pueden venir mujeres, y, sí, pero, ¿qué estás? O sea, no ubican que para que vaya una mujer, se necesita algo extra. O sea, no es como igual, ¿no? O sea, estamos parados en distintos escalones, entonces, realmente hay cosas extras, adicionales, que se tienen que hacer para que, por ejemplo, vaya una mujer a un evento, o para que haya más mujeres en tu organización, y bueno, qué decir que haya más en liderazgo, ¿no? O sea, realmente siento que, y no los culpo, no culpo a los hombres, porque es un tema cultural. O sea, todos sabemos que es un tema cultural, y que casi, casi nacemos con ese estigma, tanto hombres como mujeres. Como decía Julie, muchas mujeres también tenemos micromachismos, y desgraciadamente desde el tema cultural. Pero yo siento que todavía hay mucho que trabajar en ese tema de, ok, ya sabemos qué necesitamos, pero desgraciadamente ellos no lo entienden. Entonces, yo a veces he estado en muchos eventos de Dead for Women, y digo, es que si aquí hubiera más hombres, igual entonces nos entenderían. Estarían escuchando y viendo qué estamos diciendo, cómo nos estamos comportando, cuáles son nuestras necesidades, pero realmente como que siento que no se las hacemos llegar, no les explicamos, no les ayudamos a que nos entiendan, o les damos la oportunidad, y bueno, obviamente, pues que ellos también se den la oportunidad, y les interese, ¿no? Porque también he tenido muchos eventos en los que hay hombres ahí también, y digo, no, pues gracias por venir, gracias por interesarte, y pues estarnos apoyando, ¿no? Entonces, a lo mejor de esos tres que vinieron, espero que se multiplique, se pase la voz, y este, y que entiendan realmente, y de verdad se quedan así. O sea, cuando ven de qué estamos hablando, y cuál es el problema que estamos mostrando, sí se quedan así como que, ay no, pues yo no sabía. Entonces, bueno, ok, eso era lo que quería comentar. ¿Cómo ven la parte de nuestros aliados? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ven que está ahí el panorama? Creo que ahí voy a hablar desde mi experiencia lo que me ha pasado, pero he conocido bastantes hombres, cada vez amplio un poco más mi networking, en tanto con hombres. Entonces, una, hay muchos hombres que desconocen completamente, o sea, es como de, es que sí, los empiezan como hablando de los suelos, las empresas, los beneficios y demás, y ya cuando les digo, sí, pero eso, multiplícalo por dos para las mujeres, y se quedan, no, ¿cómo crees? O sea, tienen desconocimiento, o sea, todos ellos todavía viven en una burbuja, ¿no? Hay hombres, no digo que todos, pero hay personas que todavía viven en una burbuja, dentro del desconocimiento de esto, desigualdad que existe, ¿no? Y ya después dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Creo que lo mejor que puedes hacer es, educarte sobre el tema, preguntarle a tus amigas cómo están, y ver cómo puedes ayudarlas, y si no puedes ayudarlas, no las perjudiques, nada más cállate y escucha todo lo demás, ¿no? Este, no empieces a decir, no, es que tú y tus mujeres, y tú solamente con esto, que empiezan las críticas, ¿no? Creo que lo que es lo que mejor pueden hacer los aliados, porque el querer estar en la lucha, decir, oh, vamos a hacer un panel de hombres para hablar sobre la diversidad, de las mujeres en las empresas, no, amigo, no nos estás ayudando haciendo esto, ¿no? Para nada nos estás ayudando, es mejor que invites a tus amigas, y hagan, tus amigas hagan este panel, y ya sean las que hablen desde su perspectiva, desde su conocimiento, porque, sigue existiendo, hay muchos aliados, que se dicen aliados, y siguen en una burbuja, entonces, si vas a ser aliados, simplemente ven, invita a tus amigas, ve, si tú conoces una comunidad de mujeres, invítala, oye, vi que hay una comunidad, vi que esta empresa está dando esto para, para, mejor para las mujeres, o cosas así, eso es lo mejor que puedes hacer, y si no vas a hacer nada, simplemente cae aquí, escúchalas, nada más, no puedes hacer nada más, no, no quieras, ponerte a luchar algo que, que todavía desconoces a fondo, No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Completamente de acuerdo con Yuli, porque muchas veces, te escuchas la frase de, no, es que yo se apoyo a las mujeres, les ayudo, y, y, y escuchas mucho esa frase de, yo ayudo a mis compañeras, pero en realidad, no es tanto ayudar, sino, muchas veces incluso, saben, que el salario que están recibiendo ellos, es mayor a nuestro, es decir, estamos en la misma área de trabajo, haciendo el mismo trabajo, y ellos saben, algunas veces, que el salario que están recibiendo ellos, es mayor al salario que han recibido nosotras, ¿no? Si nosotros alzamos la voz, pues muy pocas veces nos escuchan, ¿no? A ellos si les dicen, necesito un aumento, les va a dar un aumento, ¿saben? Pero si una mujer dice, necesito un aumento, ay, qué ambiciosa eres, ¿por qué estás pidiendo más? No lo necesitas, entonces, yo creo que muchas veces, deberíamos de sensibilizar, o sensibilizarse más los hombres, que están a nuestro lado, decir, oigan, le están pagando bien a mis compañeras, oigan, el trabajo que estamos haciendo, pues es el mismo, ¿no? Completamente, y si no saben, o no, o no desconocen, pues investigar, y también, creo que también ayudan, algunos se guardan como secreto profesional, diciéndote, no te voy a decir cuánto gano, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que tú vas a llegar, y vas a pedir lo mismo posiblemente, y entonces te guardan el, no te voy a decir, no te voy a compartir datos, compartan, sean abiertos, si en verdad te quieren apoyar, a sus compañeras, como dicen, sean abiertos, qué prestaciones tienen, qué ventajas tienen, y coménteselo, y díganle, ¿sabes qué? Yo, a mí más de una vez me he dado cuenta, que me han pagado menos, porque algún amigo me ha dicho, oye, es que a mí me pagan tanto, y yo me he quedado así, yo no lo sabía, yo no sabía cuánto pedir, ¿por qué? Porque no, desconocí ese dato, si no es porque algún amigo, me dijo, ¿sabes qué? La estás regando, por ahí no va, solicita tu aumento, eh, no, 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 no habría entendido, o no habría, ahora yo, yo digo, digo mis salarios sin miedo, y decir, es lo que cobras, está bien, y no, no me importa, ¿no? Pero, si no te lo dicen abiertamente, y no tienes dónde colaborar, pues, no, no sabes, ¿no? Entonces, no vas a decir, yo apoyo a mis compañeras, yo las trato bien, yo las escucho, pero si me dan su opinión, pues, nada más las escucho, entonces necesitamos aliados que hablen con nosotras, que comenten con nosotras, y que nos apoyen a nosotras también. Estaba leyendo los comentarios, y pues sí, justo uno de los comentarios era, pues es que yo entré antes, y luego entró él, y pues yo sabía más, y ya tenían su experiencia, y entonces entró ganando más, y cuando yo me acerqué y les dije, oigan, es que, pues quiero ganar más, me dijeron, no, espérate unos meses, a ver, este, vamos a ver tu desempeño, ¿no? Entonces se quedó así como, ¿what? Este, pues sí, creo que esa es la historia, que se repite una y otra vez, y bueno, no sé si alguien tiene otro comentario, estamos listas, hay varias preguntas y comentarios. Yo nada más el último comentario, igual el mes pasado, marzo, ya no sé ni en qué mes vivo, marzo, me invitaron a dar una charla en la comunidad de Colima, en el Web Talks, y precisamente hablando de, de por qué, de por qué deberíamos de celebrar, o por qué deberíamos de seguir en la lucha, ¿no? del 8 de marzo, di algunos datos, ¿no? Ya saben que me gusta, que me gusta compartir la data, y al final del, del Meet Up, estuve muy agradecida y dije, mi trabajo está hecho, porque dos caballeros se me acercaron a darme las gracias, por compartir esos datos, porque no tenían idea de lo que pasaba en el mundo. Entonces, ellos se acercaron, ¿no? en diferentes momentos, y me dijeron, no tenía idea, de lo, por lo que pasaban las mujeres, te doy las gracias, ¿no? por, por, por mostrarlo, y, y, y quiero saber qué, qué puedo hacer, ¿no? Entonces hablábamos un poco de todo lo que acaban de decir, y, y yo me fui muy feliz, porque por lo menos dos personas se dieron cuenta, que nosotras tenemos un problema. Bueno, a ver, déjenme, voy a correr a las preguntas, a ver, dice, ¿cómo podemos integrarnos a una comunidad, que es solo masculina? Que bueno, no, espero que no sea solo masculina, pero que está muy cerrada. Supongo que debe ser, porque estás interesada, se llama Norma, en el tema, o sea, en técnico, y por eso te quieres integrar a esa comunidad, ¿no? ¿Qué, qué consejo le, le podemos dar a Norma? Ok, yo le diría primeramente, ¿por qué, por qué las comunidades de mujeres me gustan? Porque las comunidades de mujeres primero te acercan a no tener miedo a acercarte a una comunidad, ¿vale? Entonces, esas comunidades te dicen, ah, pues estuvimos, fue un evento, y estuvieron hablando de data science, y justamente, dices, ah, ¿qué otra comunidad de data science me puedo, estoy usando nada más el término, me puedo yo acercar? Entonces, primeramente yo le invitaría a acercarse, sí, a las comunidades de mujeres que tengan la misma afinidad que tú, y después cuando dices, ok, me quiero mover a un famoso, miro por ahí, liderado por hombres, como todos los miro, que hay siempre ahí por ahí, yo le diría, tú ve, asiste, no tengas miedo, escucha, participa, y si tú ves algo que no te gusta, coméntalo en la comunidad, siempre hay organizadores de comunidad que después pueden decir, oye, este, en tu comunidad falta eso y lo otro, hábralo, también es importante que a los líderes de comunidades estén abiertos a la opinión, algo que me gusta y hemos manejado, y algunas comunidades tienen, son códigos de conducta, son, pregunta por los códigos de conducta, creo que en Ross y algunas sí tienen, ¿verdad Julie? Códigos de conducta, que puedas preguntar y decir, oye, ¿en dónde están los lineamientos? ¿nos podemos acercar y todo eso? Y entonces, yo creo que sería súper importante, ¿no? Tú acércate sin miedo, pregunta si tienen códigos de conducta, habla con los organizadores, y yo te diría, no pasa nada, ¿no? Y si hay algo que no te gusta y la comunidad, algo saber, porque si no lo haces saber, puede que sean muchas que quieran integrarse, pero no tengan el espacio para hacerlo, ¿no? Claro. Por cierto, aquí uno de los chicos que están en el evento nos está diciendo, gracias por compartir sus experiencias, y así entender que ciertos puntos que desconocemos, ¿no? Entonces, gracias Adrián por tu comentario. Tengo aquí otra pregunta que dice, ¿qué propuestas darían ustedes para que las empresas tengan igualdad e inclusión? Que tengan procesos firmes, porque el decir solamente, ah, vamos a tener espacio de un mito de mujeres aquí dentro de la empresa, vamos a tener una política de no acoso dentro de la empresa, vamos a tener, y sí, todas las empresas lo tienen, ¿no? Hablando hace rato de maternidad, lo primero que te dicen cuando vas a una entrevista, ya como mujer, porque quieren entrar a una mujer, es como, tenemos una buena seguro para maternidad y todo, ¿no? Y está ahí, está plasmado, pero al momento que tú lo quieres hacer efectivo, no pasa, no pasa, tienes miedo de denunciar a tu compañero que te está acosando, porque tienes miedo a que te tomen como revoltosa, entonces, que los procesos que tienen, porque ya los están adoptando, ya los tienen ahí, ya los tienen escrito, los tienen en papel, lo están teniendo, pero que sean firmes en eso, creo que eso es lo único que pondrían las empresas, es ser firme en lo que estás poniendo, porque el dicho al hecho es, hay un gran camino, y eso es lo que nos hace falta. Yo terminaría con esta pregunta horrible en reclutamiento, que es, ¿y cuánto quieres ganar? Porque uno, no te dicen los rangos salariales, salariales, y las mujeres ganamos menos, entonces, aunque tú también te aumentes el 30, el 50, o hasta el doble de lo que estás ganando, probablemente vas a quedar más abajo, que los hombres, hay muchas empresas que todavía hacen esto, que no dan sus rangos, y te preguntan, si lo negociaste bien, qué padre, si no, ni modo, no te emparejan con los demás, sean hombres o mujeres, entonces, yo empezaría por que quitaran esto, hay muchas empresas que ya manejan rangos, grados, niveles salariales, y a todos los que entran, parejo, si pidieron 50, pero el rango es de 45, te gusta, sí o no, y vas subiendo, ya depende de ti cómo vayas subiendo, pero, de entrada, yo cambiaría eso. Bueno, no sé si alguien tiene un comentario, yo nada más quería hacer énfasis en eso, los procesos, y que haya, muchas veces es necesario, o si es necesario, involucrar a un tercero, para que nos sentamos seguras, y que sea anónimo, si tenemos que hacer una denuncia, o sea, que realmente estemos confiadas, que si algo sucede, vamos a tener un camino, anónimo, o que nos van a, no necesariamente, o desgraciadamente, va a tener que ser anónimo, porque a veces por eso no nos animamos, pero que realmente haya un proceso, como dice Yuli, o sea, y que realmente, además de que haya, que realmente se siga, y que esté claro, y que las políticas sean claras para todos, todos y todas, y todes. A ver, déjenme ver, dice, tenemos tiempo de una última pregunta, y si quisiera cerrar con este tema, ¿qué estrategia tienen ustedes para cambiar la cultura en tu grupo? Cuando uno está en ese punto que dice, ¿será que soy yo? Y si me están hablando diferente por ser mujer, o sea, ¿qué podemos hacer realmente nosotras como mujeres, desde nuestra trinchera, para apoyar a otras, para cambiar la perspectiva? Ahí sí quiero opinar, porque, híjole, yo soy la que más se cuestiona. Sabré, podré, ahí se puesto, se ve que te piden, ay, y todo eso, y ya ni me acuerdo, ¿no? Nos pasa a todos, creo, pero como mujer te cuestionas más. Yo he visto, y voy a ventanear ahí, por ahí a muchos, que no tienen, no tienen el perfil, que ven el perfil, y ahí más o menos le llegan, y se avientan, y uno hace un check, ay, no lo cumplo, ya no mando mi currículum, porque, o sea, ya desde ahí estamos malas mujeres, ¿no? Pues, mándalos, y si sabes, porque, bueno, al menos, yo me considero una persona que aprende muy rápido, ¿no? Y que, pues, el haber dado clases en la universidad, me hizo tener que aprender rapidísimo de muchos temas, ¿no? Entonces, en esa parte estoy segura que hay muchas mujeres que así lo han hecho, que así son, y que pueden con los paquetes, ¿no? A lo mejor, al principio toma un poco de tiempo, pero logran, ¿no? El cometido. Entonces, en ese sentido, me parece que nos falta seguridad, ¿no? Primero yo trabajaría en la seguridad como mujeres, ¿no? Seguridad de que no por ser mujer vas a aprender menos, o sea, no por ser mujer vas a tener menos capacidades. Ahí tenemos como, podemos llegar a la misma capacidad, ¿no? Esa es una. Y otra, pues, a empezar a apoyar a las que nos rodean, ¿no? Aviéntate, mira si puedes, mira, encontré esta vacante. Yo, la verdad, tuve mucho apoyo de una amiga, Vero se llama, que yo le preguntaba, oye, ¿cuánto cobro? Oye, me ofrecen esto, pero yo no, oye, pero es que con lo que sabes deberías de cobrar más, me decía. Ah, bueno, este, pero honestamente, cuando traté de regresar a la industria, me vendí bien barata el primer trabajo, les soy honesta, porque necesitaba, o sea, porque en ese momento necesitaba un rol, o estar trabajando en un rol para que me voltearan a ver, porque, para empezar, si dices, doy clases en la universidad, no te voltean a ver. Entonces dije, me meto a un primer trabajo, este, pues lo que me paguen, y me aviento. Y así estuve ocho meses, eh, aprendí mucho, recordé mucho, sobre todo, porque había muchas cosas que ya no recordaba, y eso me dio la apertura, que me voltearan a ver para otras vacantes, y dijeran, ah, esta sí sabe, ¿no? Este, pero me tuve que vender barata, honestamente, muy barata, muy barata. Este, y, y creo yo que eso es lo que nos falta, no decía por ahí, Loida, eh, no hay espacio para que los juniors, o como juniors, te vuelvas a integrar. Sí es cierto, no hay espacio. Yo tuve que venderme barata para poder entrar, y ahora, pues ya, ya tengo un, algo decente, ¿no? Ya, ya puedo decir que estoy en un rol como lo que yo quiero, y ahora sí tengo oportunidades de crecer, ¿no? Y en esa parte, pues lo que me faltó, creérmela, lo que me ayudó, amigas, compañeras, que, que me dijeran, sí puedes, sí cobra esto, esto, este es el tope, mira, amigas de recursos humanos y amigas en la parte de, de, de los, de los roles técnicos, y que me dijeran, mira, más o menos está entre esto y esto, este, debes de irte por acá, mira, pide esto, no te atontes, ¿no? este, dicho en otras palabras, este, pero bueno, creo que, que lo que haría es eso, ¿no? Apoyarnos, empujarnos y acercarse, acercarse, pues, amigas, a personas que ya estén en el rol que tú quieres, como para decir, oye, cuánto ganas, échame la mano, dime, porque estoy perdida, no sé cuánto cobrar, ¿no? ¿Quién más quiere comentar? Ah, solidaridad. No, yo creo que, y que estoy totalmente de acuerdo con Ana, y estas, este síndrome del impostor, ¿no? O del impostora que tenemos, creo que trabajar en nuestra confianza es lo primero que hemos hecho, y que deberíamos de hacer, y rodearnos justamente de estas mujeres, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, creo que debemos de realmente, aplicar la solidaridad y ser empáticas con la de al lado, y no nos cuesta nada decirle a la de al lado, sí se puede, nosotras también podemos, así que tú vas para adelante, ¿no? Creo que, creo que nos hace falta un poco de porras. Creo que estoy completamente de acuerdo con Sol, a veces a mí me encanta trabajar con chicas que son un poquito más junior, e irlas guiando y decirles, ¿sabes qué? O incluso no juniors, que lo que sepan, y dicesle, tú aplica, no tengas miedo, cobra tanto, tú puedes, ¿por qué? Porque muchas veces como mujer te cuestionas, como dijimos, ¿no? Te cuestionas todo de decir, no, y si lo estoy regando, y si no, y aunque ya te dieron el puesto, y cuando daste todas las entrevistas te digan, y si no puedo hacerlo, y si aquello, entonces te empiezas a ganar el síndrome del impostor, y por eso siempre es decir, hay días que tenemos muy malos, y decimos, subí un PR y todo el mundo me cuestionó hasta mi existencia, aunque sea el que el PR estaba bien, pero nada más se cuestionaron porque eres mujer, y subiste algo, entonces, y alguien que te diga, no, es que el problema no eres tú, el problema es que te está pasando esto, entonces, creo que como mujeres deberíamos apoyarnos más, decir, ¿sabes qué? Hablar de ese tipo de temas, decir, acérquese al que más confianza le tengas, si es una mujer, bien, y si no es una mujer y es un hombre, que tú dices, sabes que me va a entender, hay que hablarlo, hay que comentarlo, hay que decirlo, si nosotros no estamos callando, y seguimos como, es un tema tabú el salario, es un tema tabú el que no me siento preparada, es un tema tabú, que no quiero aplicar, es un tema tabú, o sea, si nosotros seguimos manteniendo eso, no estamos rompiendo estas barreras, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta decir, escríbame, pregúntenme, o a veces yo les escribo, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Por qué? Para ir haciendo un follow, decir, no, es un mal día, tú puedes, tú puedes seguir adelante, no pasa nada, yo creo que tenemos que apoyarnos entre nosotras, porque si no nos apoyamos, creo que no llegamos a ningún punto, ¿no? Pero lo principal que yo diría es, hablen de esos temas tabú, hablen de esos temas incómodos, háganlo tema, porque si no lo hacemos nosotras, y a mí me gusta pensar más en las chicas que vienen atrás de mí, yo voy a hablar del tema tabú, yo voy a hablar del tema incómodo, para que cuando las chicas lleguen ahí, ellas no tengan miedo de decir, tienen un programa de salud mental, ¿cómo manejan días de salud mental? ¿Por qué? Porque a ellas les da más pena que no están empezando, ¿no? Entonces, prácticamente a mí me gusta hablarlo, y me gusta que me digan, ¿sabes qué es? ¿Qué opinas de esto? Hablemos de los temas incómodos, sin miedo a nada. Hablemos de los temas incómodos, Gracias.